Palomitas de mantequilla, dulces, saladas, ¿qué prefieres? Siempre saladas. Si de mantequilla no les digo que no, pero siempre saladas. Bueno, pues antes de eso vamos a empezar a prepararlas y vamos a empezar nuestra conversación. Pues Anaju, perdón, Anaju, bienvenida, ¿cómo estás? ¿En tu caja o en la mía? Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, pero por favor llámame Anaju, Anaju, Anajulieta, como tú quieras, como te sea más cómodo. Mira, fíjate lo que me ha pasado. He visto cinco, seis, siete entrevistas tuyas en los últimos días y tengo una duda que necesito trasladarte. ¿Dónde acaba Anaju y empieza Anajulieta y dónde empieza Anajulieta y acaba Anaju? ¿En qué sentido? ¿Dónde está esa imagen que nosotros vemos de ella y la imagen que hay detrás? ¿Cómo es la Anajulieta de la que se apagan las luces, las cámaras, la que se queda a solas en silencio en la habitación de ese hotel maravilloso? ¿Cómo es esa Anajulieta de verdad? Pues como la ves, realmente no hay mucha trampa ni cartón, la verdad. Lo único que para mí hay veces que me resulta como una diferencia el que se dirijan a mí como a Anajulieta o como a Anaju, porque de normal Anajulieta lo suele hacer la familia o la gente como muy, muy, muy cercana. Sin embargo, Anaju es como la faceta o el nombre al que se dirigen hacia mí cuando es gente a la que, bueno, a la que al haber entrado en este mundo, por así decirlo, es como me identifican, ¿sabes? Es como que Anajulieta es como un poquito más personal y Anaju es como más profesional, pero realmente la persona que ves es la misma en ambos casos. Me ha parecido una definición maravillosa. Pero en este caso, la pregunta es, ¿Anajulieta es feliz ahora mismo? Es decir, después de haberse metido en esta locura absoluta, porque tú hablabas en una entrevista de ahora sé lo que es vivir en esta industria, ahora sé lo que es trabajar en esta industria, ¿te sientes plenamente feliz después de toda esta locura? Pues después de toda esta locura yo realmente creo que estoy más cerca de encontrar aquello que me hace feliz, Sí, la verdad. O sea, creo que estoy como, yo creo que es una cosa de energías o de sensaciones, que cuando estás yendo por el camino correcto lo sientes. Entonces es verdad que tampoco es que yo ahora sea una entendida de todo esto, ni mucho menos porque acabo de empezar, pero es cierto que ves lo duro que es, pero lo que te reporta todo el trabajo es muy satisfactorio. Entonces yo creo que esto es el camino a encontrar el punto en el que yo realmente me sienta feliz. Y yo creo que esto simplemente va a depender de que yo haya, o sea, como de que haya alcanzado como la manera de ponerlo todo en su sitio y de hacer este trabajo como algo súper habitual, porque todavía estoy como en esa fase de aprendizaje y de adaptación. En el momento en el que esté todo ya más instaurado y sepa moverme bien por todos los aspectos en los que este trabajo lleva y conlleva, yo creo que encontraré un poco más, pues bueno, donde encajo en todo esto. Yo de momento ya te digo que sí que estoy, que bueno, tienes tus días y tienes tus agobios y tus cosas, pero sí que estoy bastante feliz con esto, la verdad. Como dices tú, tus movidas maravillosas. Oye, profesionalmente manejas siempre tú unos conceptos, ¿no? Porque en tu profesión fuera parte de la música, hay un concepto muy claro que es una imagen, es una marca y detrás de todo eso yo siempre digo que hay una esencia, ¿no? Porque tú has hablado de, bueno, estoy buscando el momento para, poco a poco van encajando las piezas para ser feliz, pero ¿qué necesitas tú para ser feliz? Es decir, ¿qué sacrificarías tú para ser feliz? Bueno, yo para ser feliz estoy sacrificando mi tiempo. Quiero decir, yo lo que entiendo por felicidad es que yo lo que haga, que en lo que yo trabaje o en lo que yo le dedique mi tiempo me repercuta en plenitud. Quiero decir, que yo lo que yo con lo que haga me sienta que está bien hecho, que me identifica, que me llena, ¿sabes? Y que yo esté conforme con el trabajo que yo he realizado. Entonces, a cambio de conseguir esto que estoy sacrificando, pues mi tiempo y mis horas de sueño. Pero quiero decir, estoy como poco a poco desarrollando lo que yo creo que me va a repercutir bienestar, yo creo. Sí, como esa sensación de trabajo bien hecho, ¿sabes? Y de tiempo invertido bien invertido. Oye, el otro día un niño de 11 años me hizo la pregunta más bonita, creo que me han hecho en 10 años de la historia de la caja de música, y es porque la música es imprescindible. Me preguntó, oye, ¿por qué es imprescindible para ti? Y me dejó tan fuera de juego que quiero trasladártela a ti. ¿Para ti por qué la música es imprescindible? Me encantan las preguntas de los niños pequeños porque son con cero, o sea, con un nivel de pureza maravillosa. Pues yo creo que la música es que es como una sensación, ¿no? Porque tú cuando ves a alguien o cuando te pasa algo, es como que esto te repercute a nivel sensitivo. Te pasan ideas por la cabeza, se te eriza el vello, te llegan olores, te llegan colores, te llegan como estímulos que al fin y al cabo se traducen en sensaciones. Y yo creo que la música es como un elemento que traspasa muchas capas de tu consciencia. Es decir, que es como que llegamos allá, porque es que una canción te puede recordar a un momento, te puede recordar a una persona, te puede recordar a una sensación, te puede recordar a... Bueno, no, incluso te puede, no sé, como introducirte algo en lo que pensar. O sea, es que es casi hablar como de un lenguaje que todos entendemos porque al fin y al cabo lo que transmiten las canciones son sensaciones. Entonces, no sé cuál es la forma como sencilla de explicarlo porque realmente es una pregunta muy sencilla pero que tiene cero de sencillez la respuesta. Pero yo creo que qué es tan importante en la música, yo creo que es la importancia que le dé cada uno. Porque yo, por ejemplo, dedicándome a esto y gustándome la música, a mí lo que realmente me gusta de la música es lo que a mí la música me mueve y lo que a mí la música me hace sentir. O el tipo de emociones que me mueve hacer música. Entonces, yo creo que esto es una respuesta que a según a quien le preguntes va a cambiar. Igual para alguien es simplemente lo que le produce, ¿sabes? En plan, no, yo es que solo oigo música para bailarla. No, yo es que solo oigo música para, yo qué sé, hacer X, ¿no? Pero hay gente que lleva como el oír música y el escuchar música mucho más allá, algo como mucho más trascendental o mucho más profundo. Y a mí realmente me pasa eso. A mí la música me mueve emociones, me mueve sentimientos, me mueve, no sé, como muchas cosas más profundas. Entonces, bueno, no sé si te he respondido o simplemente he hecho como una especie de búsqueda de la definición, pero vamos, o sea, me encanta profundamente la pregunta de este niño porque es que yo creo que nos la tenemos que hacer más a menudo. Pues voy a intentar ir en esa misma línea. Y quiero que me, si puedes, cerrarme los ojos y que me regales la canción que te devuelva a tu niñez, a la primera vez que tú te sentiste artista, a la primera vez que la música te rompió, te hizo sonreír, la primera vez. ¿Cuál es esa canción que te devuelve a tu niñez? Yo creo que es, a ver, creo que es Yesterday de los Beatles. Yo creo. Porque, si no recuerdo mal, creo que fue una de las primeras canciones, además en inglés, que me aprendí. Y por el simple hecho de que a mi padre le encantan los Beatles, en mi casa siempre se escuchamos a música de los Beatles, de Queen, de Simone and Garfunkel, de Bruce Springsteen. Pero esa canción es como que, no sé, le guardo como mucho cariño y me recuerda como a un momento muy bonito de mi infancia. Y no sé, la empecé a cantar y sonaba como afinada, tal y como sonaba la original. ¿Qué edad tenías, más o menos? Pues no lo sé, tendría seis años, siete años, no sé. ¿Qué edad tenías, qué edad tenías? Seis, siete años. Pues quiero que me vuelvas a cerrar los ojos y te devuelvas aquel escenario del Wisin Center que ya has pisado. Y tuvieras de la mano a aquella niña de seis, siete años y fueras enseñándole escalón por escalón todo lo que la vida te ha arañado, todo lo que la vida te ha devuelto, todo lo que la vida te ha hecho romperte, te ha hecho juntarte, y le subieras encima de ese escenario y le dijeras, ¿ves? Ana Julieta, si sueñas fuerte sucede. ¿Cómo se lo explicarías? No a ese niño de once años que hablábamos antes, sino a esa niña de seis que soñaba más que nadie en música y que cantaba Jester de ahí entre sus recuerdos. Qué guay. Pues no sé cómo se lo explicaría, pero desde luego le diría que soñará lo grande, porque si algo al final lo persigue, se cumple. Y en este caso ha sido la música, pero yo creo que es aplicable a muchas cosas más. No sé, para mí la música, yo te digo, tanto para la niña de 11 años, de hoy, de 11 años, de seis años como para la de ahora, es casi una experiencia que, como te digo, llega a tantos niveles que es como súper difícil de definir. Entonces le diría que siempre experimente la música desde ese punto tan puro de niñez. Porque al fin y al cabo es lo bonito, ¿no? Como mantener esa pureza de infancia a la hora de experimentar las cosas y de que parece que te toquen por primera vez. Oye, una de las cosas que yo escribí de ti, porque he escrito muchas cosas desde que te vi por primera vez en Operación Triunfo, es que yo creo que para ti la palabra rendirse no existe. ¿Para ti existe esa palabra? Existe, obviamente, pero intento no aplicarla nunca. Intento no aplicarla nunca porque significa que las cosas no tienen solución. Y me niego a pensar que las cosas no tienen solución porque lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte, pero todo lo demás sí. Oye, una de las cosas maravillosas que tiene tu single, ahora hablaremos todavía, profundizaremos más de él, es eso que decías en otra entrevista de que te encanta de que los fans hayan llevado la interpretación de tu canción y la hayan hecho suya. Tú cuentas un mensaje, pero el mensaje lo han hecho ellos suyos, lo han interpretado a su manera. ¿Le llamó la atención alguna interpretación así que vaya diametralmente contraria a lo que tú querías contar o sentir? Pues realmente no. O sea, quiero decir, me hallo gratamente sorprendida de que los fans... O sea, es que ahora mismo si alguna teoría difiere en cuál ha sido el resultado final de lo que ha sido realmente el videoclip o la canción, habrá sido por algún detalle mínimo, pero casi todo el mundo como que ha sabido pillar bastante bien como la idea principal. Hay alguna que he leído que esto en realidad no se pretendía, pero hay gente que sí que ha comentado que el mantener la mirada fija a la cámara podía llegar a pretender o podía parecer que pretendíamos que el espectador se sintiera incómodo. Entonces, esto realmente no era como algo que se buscaba, pero sí es cierto que en nuestra sociedad, en cómo entendemos la interacción social, es verdad que como mantener la mirada fija en la mirada de otra persona durante tanto tiempo puede llegar a ser incómodo. y es algo que realmente no nos habíamos planteado a la hora de trasladar el mensaje de rota, sí, pero es verdad que hay gente que lo puede interpretar como con incomodidad y yo realmente no me lo había planteado que podía llegar a ser incómodo como estar así tanto rato durante cuatro minutos. Voy a ir más allá. Yo te voy a hablar de mi manera de ver la canción cuando tú escuchas la canción, pero no es una manera que yo me aplico a mí si no te la aplico a ti. Creo que en el fondo es como un mirarte tú al espejo, ¿vale? Pero a mí esta canción creo que es una especie de lucha o de baile para tú perdonarte a ti misma. No sé si perdonarte a ti misma o perdonar a la imagen o lo que te ha hecho sentirte rota, ¿no? Es como una búsqueda de coño, me tengo que perdonar, con perdón en la expresión, ¿no? Me tengo que perdonar. ¿Has encontrado ese perdón tú en ti misma en este caso con esta canción? Es que lo que pasa es que el hecho de escribir y en este caso se alarga o se llega a lo que es componer, porque al fin y al cabo tiene esta parte de escritura, es que es un proceso terapéutico. El hecho de tú tener pensamientos y el hecho de que haya cosas en tu cabeza que te hagan un run run, el hecho de escribirlas y plasmarlas sobre el papel te da como una objetividad sobre ellas que dices, hostia, pasaba esto, ¿sabes? Entonces es como que te ayuda a quitarte un peso encima. A mí, de verdad, me resulta muy terapéutico, es algo muy terapéutico, no solo el hecho de hacer canciones y de transmitirlas, sino el hecho de escribir, que yo es algo que recomiendo un montón, en plan, escribe algo que a ti se te pasa por el canción que igual no sabes qué es, que lo verás con mucha más objetividad. Entonces, ¿que el hacer esta canción ha sido un proceso de sanación? Sí, lo ha sido, lo ha sido, pero porque realmente el hacer música y el escribir es un proceso terapéutico que es muy bonito y es, vamos, desnudarte y abrirte en canal y sacar las cosas tal y como las sientes y no solo es que te perdones y que también te quitas un peso de encima, sobre todo, toda esa maraña de pensamientos que se agolpan ahí y que te pesan bastante. Oye, pero en ese proceso que alabo, comparto, porque entre otras cosas compartimos esta maravillosa profesión de compartir y de crear sonidos y letras, pero también esa sensación de vacío, ¿no? Es decir, ostras, es esto del papel en blanco porque no sé si a ti, a mí me pasa alguna vez, ¿te acuerdas dónde surgió la primera estrofa, la primera canción o la primera sensación de esta canción? Es decir, ostras, cuando ya se va la canción es como que te sientes como vacía, Como esa sensación de nido vacío de los niños se van de casa y ya no te pertenecen a ti si no le pertenecen a los demás y luego como contrapartida de cuidado, a ver si he contado mucho o he contado demasiadas cosas, Es lo típico de que te miras el móvil diciendo, a ver si me van a llamar preguntándome, oye, ¿esto va por mí? ¿Has recibido la típica llamada de, oye, me estás escribiendo, me has cantado a mí esto No, no he recibido esa llamada, no, 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 en este caso yo creo que no, no ha sido el caso, la verdad, no ha sido el caso, pero, pero porque, es que no, yo creo que nadie lo habrá recibido como, como algo único hacia una persona porque a mí ya, todo esto que me pasaba ha sido por varias experiencias, no por una en concreto, entonces realmente yo creo que no hay, probablemente no haya una única persona que se pueda haya, que se pueda haber sentido entipicada como, oye, ¿qué está pasando aquí? No, pero ni una ni varias llamadas, no recuerdo ni una llamada, ahora espero, imagínate que ahora me empieza a sonar el móvil o que estoy viendo, ¿sabes? o que sale esta entrevista y me empieza a llamar gente, oye, esto va por mí, de momento no ha pasado y la verdad es que el hecho de haberla sacado, y como decimos que esta canción haya pasado de ser mía a que sea de más gente, simplemente yo creo que ya ha sido el proceso natural de las cosas, de la misma forma que alguien abandona el nido y sale ya cuando tiene que salir, pues ha pasado lo mismo con esta canción, yo con esta, esta canción es muy personal y yo ya he tenido una historia con esta canción muy personal en la que yo he estado meses y meses donde era, vamos, la cosa más preciada que yo tenía, pero ya llegaba un momento en el que había que soltarla y que quien quisiera disfrutarla la disfrutara y la verdad es que no he tenido esta sensación de nido vacío porque bueno, cuando eres consciente de que ya toca es que ya toca y ya está. Oye, pues vuelvo a transmitirte mi impresión desde mi óptica, efectivamente considero que esta canción es un puzzle de muchos perdones, muy terapéutica para ti, pero quiero aplaudir sobre todo a la producción, creo que la producción es exquisita porque llega un punto para los que les gustan los pequeños detalles que incluso tu voz no sé bajo qué efecto se llega a romper, que eso me parece maravilloso, se ya como ha distorsionado hasta cierto punto un poquito. Me encanta el movimiento de cámara ya has aclarado en otra entrevista que no tiene nada que ver con el efecto inside out que me parece una hipótesis maravillosa eso de las cinco Anahus, los cinco estados de Amai no, sino simplemente lo de querer captar el foco de la cámara me lleva a interpretarlo desde mi óptica y hablo desde el punto de vista más positivo. Desde el punto de vista del programa ¿tú crees que llegamos a conocer a la verdadera Anahú? Es decir, Anahú, perdón, es decir, a la que quería mostrarse musicalmente a la que quería lanzar un mensaje musicalmente o precisamente la cámara iba dando movimientos que no enfocaban directamente hacia lo que ella pretendía mostrar en este caso. Es que ¿hablas de Operación Triunfo? Sí, de OT, sí. Realmente yo cuando llegué o sea, yo soy consciente de que por ejemplo Mayalen creo que en alguna entrevista o en algún momento ha explicado que por ejemplo su intención entrando el programa era dar a conocer su música y yo lo aplaudo porque realmente me parece súper lícito pero no era mi caso. O sea, quiero decir, yo no venía de hacer canciones ni venía con algo súper claro que yo quisiera mostrar y yo entré para experimentar lo que era aquello y para realmente meterme a aprender lo que es en esa academia porque realmente es una academia de aprendizaje y de alto rendimiento entonces ¿se llegó a mostrar todo lo que es Anahu? Pues no pero porque yo no iba con la intención de mostrar yo iba con la intención de aprender entonces yo creo que el ejercicio de empezar a mostrar qué es Anahu o qué va a hacer Anahu es a partir de ahora cuando ya estoy llegando a cabo mi proyecto personal allí yo era intérprete de las canciones pero bueno todos lo éramos todos éramos intérpretes de las canciones que el programa nos daba cada semana yo tuve una conversación maravillosa con Natalia Jiménez en la que me dijo que en la gala cero te convertiste en su ganadora ay que maja pero de repente me hablaba de esa sensación de despiste de decir caray y por qué no le están dando no sé qué tipo de canciones a ella para que muestre voz porque todo el mundo o ella decía dicen los jurados sabíamos que Anahu tiene voz tiene la voz dentro del programa por diferencia por distinta por muchos factores y hacía esa reflexión que por eso te la he trasladado ahora oye a qué velocidad te va el corazón a las 16.59 o dos minutos antes de que estrenaras la canción de que estrenaras Rota pues pues no lo sé porque si te digo la verdad no tuve el como el espacio y el momento para ser consciente de lo que estaba a punto de pasar porque me metí en un directo de Instagram del cual no me arrepiento pero me metí en un directo de Instagram y lo corté tres minutos antes de que empezara el streaming de Rota en plan el estreno entonces realmente es como que no estaba preparada emocionalmente para saber lo que estaba pasando entonces estaba acelerado pero porque dije mierda métete aquí ahora busca esto ahora estate pendiente de que es sabes y era como que quise abarcar muchas cosas y al final no abarque ninguna oye porque que sensación más rara porque Meire se estrenó contigo dentro de la academia es una sensación también de buscar en ese móvil que no tenía línea decir oye como puedo ver que están opinando de la canción que está pasando con Meire no pues es que claro fue es que yo he sentido el lanzamiento de Rota como si fuera un primer single porque eso es Meire no pudimos ni a mí yo bueno ni nadie claro que todos lo sacamos o casi todos lo sacamos estando allí dentro entonces fue en ese momento fue bueno desear que todo fuera bien y que tuviera buena acogida ahora al menos por lo menos no hemos podido ver haya sido mejor o peor pero no sé ha sido una sensación como bastante más distinta habrá sido claro una primera persona o vivirlo un experimentarlo muy bonito oye hablando de sensaciones raras vosotros vivisteis una firma rara porque ya erais conscientes de todo lo que estaba pasando también hasta cierto punto que teníais que tener cuidado pero oye Anaju tú que has vivido lo que has vivido durante toda tu vida esos cinco minutos de cabreo emocional que uno tiene de decir caray estoy teniendo la oportunidad de mi vida y pasa esto pasa la pandemia es decir te entraron esos cinco minutos de congoja emocional de cabreo propio de decir ¿por qué pasa esto? cabreo no no tuve cabreo pero porque yo solo me enfado si veo que las cosas tienen solución y por lo que sea no puedo llegar o no puedo hacer que alguien ¿sabes? solucione algo pero realmente no, no tuve cabreo tuve mucha pena me dio mucha pena pero porque era algo que estaba por encima de nosotros y por encima de la gente que trabajaba en OT y por encima del gobierno es que estaba por encima de todos nosotros el hacer algo para que aquello no sucediera entonces realmente me sentí un poco frustrada pero no cabreada en ningún momento fue cabreo fue frustración y fue pena bueno pues cinco minutos de frustración pena personal que se puede decir a ver pero también te digo que yo al final como para para sentirme mejor lo que les decía a mis compañeros es ¿a qué otra edición de OT creéis que le podría haber pasado esto? a ninguna a nosotros porque es que nos llevaba pasando todo lo raro durante todos los programas que hemos sido la edición más bizarra que ha habido entonces a quién más o sea es que vamos a ser objetivos a qué otra edición le podría pasar esto a ninguna otra yo lo siento mucho es que somos los extraños aquí somos a los que les ha pasado y todo entonces no sé también hubo ahí como una parte de aceptación de bueno mira es que ha tocado así fue una rabia fue una pena y tal pero hubo que hacerse la idea y hacerse la maleta y tirarse y volver y volver que eso pocas veces y volver que no los teníamos tanto con nosotros pero volvimos oye sé que lógicamente tenéis o tienes que estar en un hermetismo absoluto de no poder contar si vienen colaboraciones si vas hacia un EP si vas hacia un disco eso por el tiempo lo veremos pero ¿qué te gustaría contar a ti musicalmente? es decir si te dieran una hoja en blanco y decir diseña tu disco ideal diseña tu música ideal diseña eso que tú quieres llevar a tus fans ¿cómo sería ese disco o esas canciones que a ti te gustaría mostrar? ¿cuál es el idioma musical que nos va a regalar Anajo en estos próximos proyectos que vengan? single, CP, disco llámalo X pues no tengo ni pa jolera idea y me encanta quiero decir estoy de verdad o sea cero no pretendo nada en absoluto de ir en plan de sabidilla o de nada no, no que va o sea desde mi más sincero no sé pensamiento es algo que no va a depender de mí quiero decir las canciones son las que tienen que decir o las que tienen que encontrar como tienen que ser y yo esto lo he aprendido de Mayalen y se lo agradezco en el alma porque realmente tiene toda la razón del mundo que es que no hay que o al menos voy a intentar porque es que realmente me gusta mucho pensar así no voy a pretender encasillar las canciones en algún estilo o en algún tipo de cosa como muy marcada yo voy a coger las canciones y voy a intentar darles lo que las canciones piden y hacerles un traje a medida porque al fin y al cabo lo que importa es la canción y lo que va a permanecer en el tiempo sea una cosa o sea otra llámalo single llámalo ip llámalo disco llámalo no sé llamémoslo como queramos o llamémoslo estilo x estilo y estilo y estilo y lo que va a quedar es la canción entonces hablar de una propuesta concreta o de de algo como súper concreto es que te mentiría si te dijera algo ahora mismo porque va a depender de lo que la canción pida y de como te has sido súper vaga respondiendo no pero te la concreto yo va a pasar de lo que vivas es decir el otro día hablaba con otro gran compañero tuyo de profesión en la que me decía que para componer hay que vivir y para sentir una canción hay que sentir hay que vivir hay que sentir cosas la vida te lo dará la vida te lo quitará o la vida te enseñará un camino te llevará al otro oye permíteme hacer un guiño simpático ahora que vamos a ir terminando la conversación por twitter a ver de estas cosas que a nosotros nos dan lanzamos así como un poco celestinos musicales oye que ahora que Cepeda ha sacado un discazo que si te animarías alguna vez alguna colaboración con él o viceversa como verías una colaboración de este tipo pues que me la pida que hace que celestino ni que celestino que venga él y me la pida hombre amigo Luis no tengo más que decir pídesela cuando quieras oye para terminar ya lo más importante se nos ha quedado algo que te gustaría que pusiéramos como firma esta conversación como rúbrica esta primera conversación que hemos tenido contigo nos hemos acercado a lo que querías contar pues yo creo que nos hemos acercado bastante a lo que había que contar pero porque yo creo que tú también has sido súper consciente durante toda esta conversación como has tenido de que de que ha habido muchas entrevistas y como que ha habido muchos detalles que quien quiera saber lo sabrá quiero decir y que en esta entrevista probablemente ya hemos tocado como temas como mucho más personales o íntimos sobre lo que también es rota y sobre el proceso que ha tenido y todo esto entonces yo realmente me doy por satisfecha con la conversación que hemos tenido porque ha sido una entrevista donde hemos hablado de un poco de lo mismo pero ha sido muy diferente realmente eso es una grandísima reflexión oye un beso enorme a Refri porque creo que la exquisitez que aporta Rota me parece maravillosa porque es un susurro un dolor un susurro en un dolor lo que habéis hecho en este bombón final que ha sumado también a tu idea musical que tenías así es así es la verdad es que su aportación ha sido sublime y yo de verdad que haber trabajado con él es que no me voy a cansar de decirlo ha sido un regalo y una experiencia muy muy grata y que a mí me ha aportado muchísimo entonces yo le doy tu saludo y tu cariño de tu parte y vamos eso que muchas gracias pues simplemente decirte lo que te he escrito muchas veces has llegado para quedarte yo espero que no sé si la vida la música la pandemia o el qué le dé justicia a esa niña de 6 años que canta distinto siente diferente y que nos hace sentir especiales creo que Meire fue un acierto pero Rota es le pone música al silencio de mucha gente y eso es muy difícil y creo que lo que tú haces está hecho desde la sinceridad de alguien que siente de alguien que ha llorado que ha sonreído y que en algún momento se convirtió la cara alegre de la tristeza pero que se ha convertido en un elemento indispensable para nuestra música para nuestro recuerdo para nuestro presente y para nuestro futuro Ana Ju Ana Ju Ana Julieta ha sido un verdadero placer conversar contigo hoy y me queda una pregunta pendiente que me la guardo para otro día pero algún día hablaremos de qué lista de Spotify tiene esto en el móvil pero eso lo dejamos para el móvil gracias y no dejes de soñar y que nada ni nadie como diría aquel gran director de cine te quite esa sonrisa que es maravillosa gracias amiga pásalo muy bien muchísimas gracias por tus palabras y por este ratico un saludo muy grande y hablamos pronto chico 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 Gracias por ver el video.